Muy buenas a todos chicos que tal, bienvenidos nuevamente al canal chavales Y nada chicos, el día de hoy venimos con un truquito de Call of Duty Así que espero que les guste, ya sabéis chicos que me estarían apoyando muchísimo si dejan su pedazo de like Si se suscriben al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de las notificaciones Para que no te pierdas absolutamente nada, vale chicos, esto es una lobby muy corta, muy fácil de hacer Así que espero que les guste, ya saben, dejen su pedazo de like Y ahora si que si chicos, pues nada, dentro vídeo Y bueno chicos, como ven nos encontramos aquí ahora mismo en Call of Duty, Call of War Y nada compañeros, vamos a empezar esta partida con nuestro amigo, los dos estando en el modo multijugador Quiero aclarar chicos que esto es actual, vale, esto funciona, así que darle cañita, esto no está parchado y nada de esas cosas Así que el truco es muy pero que muy sencillo, vale chicos Nuestro amigo, vale, que ahora mismo en la pantalla en grande, vale Nuestro amigo se dirige a la partida contra Box, se pone encima de cambiar mapa Y le va a dar pues a lo que vendría siendo al botón de pausa Cuando eso suceda, nosotros vamos a enviarle una invitación a lo que sería pues a nuestra lobby, ok Vale chicos, si a nuestro amigo le aparece eso que le aparece a mi amigo que no es posible unirse a mi Y es sencillo, simplemente le va a dar al triángulo, se dirige a buzón y va a eliminar cualquier invitación que tenga de nosotros antigua, vale Una vez hecho eso, vale chicos, que el buzón esté vacío, que él se asegure que el buzón pues de lo que sería el juego está vacío Pues nuevamente nuestro amigo se dirige pues a contra Box, se queda en la opción de cambiar mapa y le da al botón de pausa Cuando se encuentre ahí, nosotros vamos a invitarle nuevamente, vale chicos Nuestro amigo va a aceptar y se va a unir con nosotros, vale Cuando nuestro amigo se una con nosotros, se le va a quitar el botón de pausa, vale O sea que cuando él ya esté con nosotros, nuevamente le va a dar al botón de pausa y se queda ahí, vale Nosotros le vamos a dar a la opción de traer grupo, vale chicos, vamos a traer a nuestro amigo con nosotros Mi pantalla ahora mismo es la pequeñita, ok A nuestro amigo se le quita el menú de pausa, luego le vuelve a dar otra vez al botón de pausa Y nosotros ya le vamos a dar a abandonar grupo, vale Cuando estemos pues aquí, abandonamos el grupo, a nuestro amigo no se le va a quitar lo que sería el menú de pausa Aquí nosotros lo que haremos será volver a invitar a nuestro amigo, vale Cuando le llegue la invitación, simplemente la va a aceptar y se va a volver a unir donde nosotros nos encontramos, ok chicos Bueno, como veis ya cuando nuestro amigo se encuentre con nosotros, le vuelve a dar nuevamente al botón de pausa Y nosotros nos vamos a dirigir a la opción de zombies, vale Cuando estemos aquí lo que sería en la opción de zombies, nuestro amigo ya sabéis Cada vez que se le quita el botón de pausa, le da el botón de pausa Nuestro amigo se va a dirigir chicos pues a lo que vendría siendo aquí, vale Lo que sería pues en este menú de multijugador contra box Nosotros, vale, cuando estemos ya lo que sería pues en zombie Nosotros vamos a iniciar una actividad privada de brote, vale Nosotros la vamos a iniciar conforme veamos el conteo de 29, 28, vale chicos Nosotros vamos a abandonar rápidamente nosotros solos, vale Nosotros abandonamos rápidamente Cuando abandonemos vamos a volver a unirnos a nuestro amigo Esto tenemos que hacerlo muy rápido, tenemos 30 segundos para hacer todo esto, vale Nos unimos a nuestro amigo y conforme nosotros estemos con nuestro amigo en la sala Con nuestro amigo, le decimos a nuestro amigo ya, vale Cuando le digamos ya, nuestro amigo le va a dar a cambiar mapa Va a elegir el mapa de Golova, vale, que sería el que está aquí último Le da a confirmar y luego le va a dar a iniciar partida, vale chicos Obviamente aquí yo les recomiendo que elijan duelo por equipos, vale Nuestro amigo ha elegido pues ahí contra todos Pero elegir vosotros duelo por equipo Y ya sabéis chicos, aquí le va a dar al triángulo rápidamente Se va a dirigir a grupos, vale Y le va a dar a abandonar grupos antes de que se inicie la partida Es muy sencillo, vale chicos Si no me habéis entendido algo, lo que sea Vosotros fijaros bien en el vídeo, vale Cuando nosotros nos unimos a nuestro amigo Nuestro amigo le da a cambiar mapa Elige Golova, una vez elija pues lo que sería Golova Rápidamente le va a dar triángulo, vale O sea, cuando elija Golova le da a iniciar la partida Le va a salir un error, acepta ese error Luego le da triángulo, se dirige a lo que sería grupos Y le va a dar a abandonar grupos antes de que inicie la partida Es muy sencillo, vale chicos No os estreséis, vale, porque es fácil Y aquí pues ya lo tendríamos En este caso yo lo he hecho en contra todos Aquí en contra todos simplemente nos van a servir 30 bajas, vale Nosotros aquí haremos 30 bajas y se va a terminar la partida Por ese motivo yo les recomiendo que ustedes lo hagan Con el modo de duelo por equipos Ustedes mismos vieron que mi amigo tenía en el menú Pues duelo por equipo, contra todos Y más abajo tenía la opción de cambiar el mapa, vale Lo que sería pues en esa partida contra box Yo les recomiendo a ustedes que lo hagan en duelo por equipos Porque en duelo por equipos son pues 100 bajas Que se pueden hacer, 100 bajas que ustedes van a hacer Y pues obviamente van a tener mucho más puntaje Y más cosas para sacarse un arma, lo que sea Yo en este caso he elegido contra todos Son simplemente 30 bajas Pero vamos a subir de nivel igual Y vamos pues a matar con un arma A lo mejor yo que sé Por si nos falta algún desafío o algo Para llevar esa arma pues a oro y cositas así Como veis chicos Nosotros ya aparecemos justamente aquí en el respawn Si ustedes no aparecen aquí donde he aparecido yo Con nuestro amigo Pues se tienen que suicidar Y van a aparecer en el respawn Pero si lo hacéis como lo he hecho yo No va a hacer falta de eso, vale chicos Simplemente aquí ya es matar a nuestro amigo Matar a nuestro amigo todo el rato Y ya lo tendríamos Obviamente chicos yo lo he hecho en contra todos Porque mi amigo eligió contra todos Pero ustedes si se fijan Cuando él eligió en contra todos Arriba van a tener la opción de duelo por equipos Obviamente ustedes eligen duelo por equipos Y la partida va a durar un poco más Y ustedes van a llegar pues al límite de 100 bajas En este caso contra todos pues sería el límite de 30 bajas Es un truco muy fácil Es muy fácil Así que espero pues que les guste chicos Es muy sencillo Ustedes pensarán que es difícil a la hora Pues los pasos que hace el amigo ahí Cuando estoy con él Que tiene que abandonar y todo eso No es difícil, vale Es muy fácil Así que aprovecharlo chicos Esto es un truco muy bueno También pues yo que sé Para subir de nivel y tal Pero ya sabéis Esto es un XP Lobby Más que todo para la gente Que no le funcionaba la XP Lobby Que le subí hace dos días Que vendría siendo pues una XP Lobby Que es infinita, vale Que podemos hacer hasta mil bajas En ese XP Lobby Y pues la verdad que está bastante bien Obviamente mil veces mejor que esta Pero oye Hay gente que a lo mejor no le sale el truco Que hay que hacer Pues porque hay que hacer unos pequeños pasos En ese método Que muchos se pueden confundir En este no Este es muy sencillito Y demás Bueno chicos Cabe de recalcar Que para hacer este truco Vamos a necesitar Eliminar a nuestro amigo De la Play, vale Obviamente lo vamos a eliminar De la Play Pero lo tenemos que tener Agregado en Activision, vale Obviamente nos enviamos La solicitud por Activision Y es mucho más fácil Es mucho más sencillo Aunque ustedes vean Que las solicitudes Les llegan a la Play No pasa nada, vale La que les sirve Serían las de Activision Muy importante Lo del buzón, vale Como les he mostrado Al comienzo del video Así que nada chicos De aquí mandar un saludito enorme Al compañero Pues Kimbo Que me ayudó a grabar este método Es muy sencillo Es muy facilito Así que nada compañeros Espero que les guste Ya sabéis que si es así Dejar un pedazo de like Suscribiros al canal Si son nuevos Me estarían ayudando De muchísimo Y muchísima gracia A toda esa gente nueva Pues que está llegando al canal Y pues más con el truquito Que les subí De GTA V ayer Que lo habéis petado Vale chicos Os agradezco Un, creo que un montón Así que nada compañeros Ahora si que si Me despido Una lobby muy sencilla Muy fácil Un XP lobby Pues muy fácil de hacer Así que nada compañeros Ahora si que si Me despido Nos vemos en el siguiente video